En un violento asalto robaron 180 millones de guaraníes de una empresa distribuidora en Carapewa. Llegaron así a bordo de dos vehículos y con mucha violencia redujeron a algunos de los funcionarios y se llevaron el botín. 180 millones de guaraníes. La policía está haciendo las averiguaciones y sospechan que pudieron haber tenido ayuda de algún funcionario infiel. Es la segunda vez que están perpetrando este hecho en el mismo lugar, donde según manifestaciones de la víctima se habían alzado con importante cantidad de dinero. Y aproximadamente manifestó el señor 180 millones. Las personas que ingresaron en ese local llaman un poco la atención por conocer, o sea, por el actuar de esta persona yendo directamente al lugar donde estaba guardado el dinero supuestamente, mucha violencia, armas de fuego en mano. Y esa es la forma en que actuaron estas personas. Y esa es la forma en que actuaron estas personas.